Ah, gente, la verdad es que estoy hoy un poco triste, pues llevo días jugando en mi cuenta de FSMobile y no he podido ganar ni siquiera un partido, bro Y se me está cayendo todo el pelo, se le caían las letras de esta camisa, se me rompió el short, bro No sé qué hacer, necesito otra cuenta, bro, porque es que no puedo ganar un partido, no sé qué me pasa ¿Qué? ¡No! Ya va, déjenme contestar ¿Aló? ¿Sí? ¿Ok? Una cuenta a un dólar, ¿con GRL de cuánto? No te creo, va, la quiero, ya mismo Sí, 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 muchachos, conseguimos una nueva cuenta, ¿no te lo puedo creer? ¡A un dólar, a un dólar! Pero esperen, ¿por qué me emociono tanto? A un dólar es raro esto, ¿no? ¿Un dólar? Voy a completar la compra, muchachos, y vamos a ver esta cuenta, pero está todo muy grande, vamos allá Gente, ya estamos en la cuenta que compramos a un dólar, bro Me dijo, ¿sabes qué? No la quiero, te la doy a un dólar Y pues la razón ya les expliqué, muchachos, es porque ha gastado mucha pastita y pues la verdad, bro No le ha salido un buen trótico más a mí, bro Pero bueno, perdón, 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 no me voy a burlar, porque después la gente se lo toma mal y me dice cosas Vamos a mencionar esta cuenta, bro A la cuenta de 3, 2, 1 A simple vista, esta cuenta debe tener un GRL muy alto Porque este tipo al que le compré esta cuenta a FIFA Droid es un loco en el FIFA, es un experto Cuando me maxeó la cuenta, literalmente la dejó bella, clean Hasta me hizo comprar a Bono, que es para mí el mejor portero del juego Pero bueno, vamos a entrar Veamos qué tiene No vamos a hacerle ninguna maldad, chat Obviamente, yo respeto Soy una persona respetuosa, no le tengo tanta confianza a él Pero bueno, veamos qué logo tiene en el club A simple vista, bueno, ya la semana Pero y este equipazo Bro 830 millones cuesta este equipo El mío creo que cuesta 600 Así que le saca una gran ventaja, bro No te voy a mentir Pero bueno 97 de GRL Y tiene a Lorenz Yo tengo a Blanc, pero no tengo esa carta Yo tengo a... No tengo ninguno de estos jugadores La verdad es que me da un poco de vergüenza Después de... Pero bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Esta cuenta la compramos por un dólar, bro La compramos por un dólar Por un dolita Sí Tiene a todos los jugadores entrenados Este tipo le mete Sabe bastante del juego, sí Tiene a Ronaldinho, tiene a Ronaldo Garrincha Zico De Bruyne Bellingham Frimpón Company Kobe Blanc Y Hernández Wow Tiene muy buenos jugadores este loco, eh En la reserva que tiene Bro Este tipo tiene a Johan Cruyff Obviamente si yo lo muevo No baja el GRL Porque está entrenado No está entrenado ni siquiera Johan Cruyff Y what the fuck No baja el GRL Ya va Y si pongo a Pelé Si baja Bro Bro No, 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 no Este tipo Este tipo, este tipo está loco Este tipo está loco Y si yo pongo a Company Bro No baja el GRL No baja el GRL Dios santo Ya va Es que me está dando un ataque Este tipo Este señor tiene a Mbappé Totti Y no lo pone A ver Es que yo creo que si baja, ¿no? No baja No baja No baja, chaval No baja Y a ver, a ver ¿Qué otro jugador tiene? ¿Qué otro jugador tiene? Tiene a Messi Pero no tiene un Messi chetado, ¿verdad? No, no tiene un Messi chetado Porque ya estuviese arriba Bro Esta cuenta Esta cuenta realmente Esto fue una ganga Esto fue una ganga Tiene al Chris de 86 El más malo de todos O sea, la peor carta de Chris No digo que Chris sea malo Y tiene un montón de jugadores Estos jugadores son buenos, bro Pero bueno Y esa carta de Cole ¿What? La semana Estoy con Bandai Bueno, a ese Bandai creo que lo tengo A ese Brandon Silva creo que lo tengo Ok, ¿qué? Ferdinand me sorprende Beninhan también El papel y Ronaldo Es que tiene a Del Piero Lewandowski Carles Puyol Buah, buah, buah Yo creo, yo no sé si jugar con Ronaldo O con Johan Cruyff Pero que me voy a quedar hoy con Johan Cruyff Sí, pero bueno Es que le baja mucho, ¿no? Así mejor Porque es que este equipazo, muchachos El valor aumenta una barbaridad 98 Ronaldo La carta más alta 98 Ronaldo Y 98 Loren Blanc Brutal Vamos a ver División Rivals, bro Yo tengo miedo porque yo no he estado en una división muy alta, ¿eh? Legendaria Wow 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 What 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 O sea, yo juego un partido con esta cuenta Y me van a reventar Real Me van a hiper mega reventar Me van a hiper mega reventar, muchachos Ustedes están viendo esto tan legendaria Legendario 3, sí Pero bueno, vamos a jugar Aquí perdió un partido, ¿eh? Un bachecito ahí, bro Y aquí lo remontó Nah, guay Pero casi nunca pierde Bueno, casi nunca perdía, mejor dicho Modo manager está roto también Porque, bueno Vamos a ver también qué equipo Qué club Vamos a ver qué jugador Digo, qué vestuario tiene Lo que usa ¿Qué club es ese? ¿Qué club es ese? Seleccionar un escudo No, no quiero cambiar el escudo, maestro ¿Qué escudo es? Western Stanley Bueno Ese es el trajecito de Navidad Ese es el trajecito de Navidad Que no lo tengo Tiene gestos también A ver qué gestos tiene Tiene un montón ¡Bueno! Tiene un montón de gestos, bro Ey En mi cuenta también estaba en esto O a lo mejor no lo vi, ¿eh? Pero estos son de los que tiene Tarjeta roja, triste, gol Genial Bueno, ok Tiene un montón de cositas, bro Sí tiene lo suyo, está bien Bueno, esto es todo lo que hemos visto Hasta entonces en la cuenta Balón ¿Tiene más balones? Sí, tiene muchos más balones ¡Bro! Yo creo que solo tengo dos Estos balones me recuerdan Al FIFA 12 Bro, bueno Voy a poner este balón O este Este me gusta mucho Este me gusta mucho Voy a poner este balón Bueno Chat, la verdad Gente, no sé por qué digo chat Este es un equipazo 97 de GRL Y yo creo Que esta cuenta Inclusive puede ser Que llegue a 98 de GRL O hasta más No te la puedo creer, bro O sea Estoy flipando, chat Quiero llorar Quiero llorar Y esta cuenta Es una mina de oro Chaval Lo hemos logrado Pero bueno No tiene tantos totis Igual Este compadre O sea Solamente tiene O sea Está cuenta que Bueno Que Ya es mía Es mía Por un dólar es mía Ya lo dije Yo obviamente No me acostumbro a decir Pero es mía Tiene solamente Bueno, tiene dos Yo en mi cuenta Tengo uno Tiene a Frimpong Que Frimpong está roto Tiene 97 Tiene a Hernández Tiene dos laterales Eso está roto, bro Porque esos laterales Tienen que ser unos caballos Y tiene a Tiene también a Mbappé Y también tiene a Luka Modric A ver Si yo pongo a Modric aquí No le baja No le baja MS, MS no le baja Está bien Pero yo creo que voy a jugar así Porque esta dirección está perfecta Ni siquiera la voy a editar No voy a tocar absolutamente nada Voy a jugar con este equipo Para ver si me da los poderes Y puedo ganar Los dos partidos que vamos a jugar El día de hoy Que la verdad Lo veo complicado Sí Pero bueno No es imposible muchachos Así que vamos a ver qué pasa Antes que nada ¿Cuánto crees que vale esta cuenta, bro? Porque es que la verdad Está muy chetada Está muy rota Yo creo que no hay mucho más Pues que buscar Solamente los jugadores Y todo eso Claro, aquí deben haber cosas En las tiendas y eso Bueno, tampoco es que hay Nada más vendido Esto Lo típico muchachos Lo típico que te van a vender No hay nada ahí Pero ustedes de 1 al 10 ¿Cuánto le dan a esta cuenta? ¿Creen que fue un buen trueque? ¿Creen que yo salí ganando Y el loco pues cometió un error? ¿O creen que fue un trato justo Para los dos? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios Yo ahora voy a jugar dos partidos A ver cómo nos va Espero que no me revienten Por favor Porque, ay, mi madre Muchachos, miren esto Un enfermo Bueno, 700 mil copas Tiene Me trabé Ni siquiera a super decir la cantidad Porque es que Y esta delantera Que tiene este tipo Bueno, tenemos nosotros Una mejor carta de Loren Blanc Ey, ojo Hay que destacar algo Loren Blanc es muy bueno En el FC Mobile Vamos, muchachos Ey, se ve un poco raro el juego No les voy a mentir No entiendo Ey, se ve como que más vivo Con más color Tal vez porque el juego Que está Dios muerto Yo todo el tiempo Perfecto La ganamos Bien Salimos tocando Bro, bro My bro Vamos Bien, bien, bien Ey, siento que Algo me dice que podemos No quiero Loren Blanc Zico Dios santo Vamos, Ronaldinho ¿Y ese portero quién es? Dios mío, malparío Enfermo Perfecto Zico Oh No te la creo Qué golazo Dios mío Lo dejamos tirado Tú estás loco Y puse el phone En, en, en Oh Let's go, baby Pum, pa Pum, pu, pu, pa Pum, pa Pum, pu, pu, pa Dios Mira como lo dejamos tirado Tú estás loco Dime si no Mira, mira Fuap Y en las greñas Recógelo, bro Que te lo comiste Enterito Con Conflay No, no, no Está cuenta de tener los powers, bro Está cuenta de tener los powers The powers The powers, bro Véngase para acá Dame la patica Ok, ok Bueno Lo que le mete, le mete, le mete Tiene lo suyo, bro Pero A ver Uff Véngase para acá No No, no, no Vamos, vamos Márcalo, márcalo, márcalo No lo dejes patear, no lo dejes patear, no lo dejes patear, no lo dejes patear, no lo dejes patear No lo dejes patear Qué buena, Blanc De verdad les digo Esta carta está rota, bro Loren Blanc está roto Ronaldo, mira dónde está No Me iba solo A Ronaldito No le hagas eso El Ronaldito iba solo Y eso era gol asegurado Bueno, aunque ya se comió una Sí, un mano a mano se comió, eh Un mano a mano sí que se comió Pero bueno No pasa absolutamente nada Los errores Están para corregirse ¿Sí o no? Véngase Mira, hago esta Uy Hernández Qué buena La lanzamos aquí Se viene el gol Uff Llegó justito, eh Garrincha, Garrincha Es tuya Garrincha No te gana, no te gana En el cabeceo Sico No, ese no era Me cago en todo, bro Ahora se viene la contra alemana Contra y no nos intercepten el pase Vamos a tener una última jugada Muchachones Let's go Primer partido ganado, eh Vamos, loco Vamos Y por si no creen Que compré la cuenta En un dólar, muchachos Tengo hasta un show roto O sea Soy humilde, bro ¿Qué quieres que te diga? Dios No, eso A ver Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me flipé un poco, eh Segundo partido, Emilio Y tiene el logo de Boca Boca, boquita Boquita Ay, ay, ay Boquita Bueno Tiene a Rooney Ococha Ronaldinho Loren Blanc Frank García Se ve un equipo chill Mira, pero pasa La Ronaldinho No estamos en el carnaval De Brasil Oye, un día Di sol Alegría Dico yo El buchito Verán Venga para acá Pero me pueden dar el balón, bro Porque es que Mira Uf, uf Bellingham Belling go Bellingham Véngase para acá Dame la patica Perfecto No Así no Así no Así no Ay, no Se viene el gol Ey, Ronaldinho Está soltando el balón De ambos lados De allá y de aquí Porque es que De verdad que te digo Que lo veo un poquito flojito Ronaldinho Mira Mira Y la efectividad nos pase ¿Dónde la dejaste, Ronaldinho? No, para allá no era Pero bueno No sirve No sirve Qué bendito golazo Dios mío El cambio de banda De allá para acá De allá para acá Ja, 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 ja Woo Let's go Ok Muchachos Dios Dios No quiero decir Que estoy en el mejor nivel De No quiero decir Que estoy en el mejor momento De todo De FC Mobile Pero es que la estamos rompiendo Claro El partido puede darse vuelta En cualquier momento ¿Saben? Sí Pero igual Bro Mira No ¿Y ese chute? Pero ¿Y ese chute My bro Vamos Mal pase La semana Lo mató Ronaldo Lo dejó tirado Ronaldo Lo dejó tirado Y encima Y encima Se hace lesionado El otro Miren 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 Lo dejó en el piso Lo dejó en el piso Tirado Lo dejó ahí Y eso No te la creo Lo dejó en el piso tirado Bro Ok 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 Vamos 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 No me voy a tirar aquí Porque es que Tirarme aquí Es casi Es como darle un gol Prácticamente Perfecto Hernández Dios Que buena No, no, no Me enamoré Me enamoré Miren Miren este cambio Ya se rindió El loco ya se rindió Porque es que le estamos dando Un baile tremendo Conexión entre brasileños Ronaldo Ronaldinho Ronaldinho Ronaldo Es un baile Paca, paca, paca Taca, taca, taca Estamos en Du Carnapal Du Brasil Que bien Que bien Que bien Como se la pone Se la pone Ronaldo Y este va a ser la chilena Upside Me ven O sea Ese Upside Es inventado Obviamente pierde la emoción Mira, si Ya se rindió Bro Que está haciendo cualquier cosa Una chilenita Vamos a intentarlo Si, una Conexión Yo sabía ¿Por qué hacen eso Cuando van perdiendo Se salen, bro? Si a mí me están metiendo Un saco de gol Yo lo aguanto Hasta el final Bro Por favor Encima un gol De Loren Blanc También que ha hablado De esta carta Pero bueno gente Yo creo que hasta aquí El video de hoy Va a sacar la máquina Va a intentar meterme gol Y yo Voy a decir Muchachos En esta división Nos hemos parado muy duro La verdad Hemos jugado muy bien Vean Que Con mis manos Chat Estoy jugando este partido Ahí está Miren Está aquí eso Y aquí yo lo dirijo Vean Para que no digan Que es un montaje Porque es que No entiendo Que a veces La gente me dice Eres muy manco Y yo entiendo Yo no soy No tengo tanta experiencia En esto Pero bueno Ganamos en esta división No sé si era muy difícil La verdad O era muy fácil No, así no lo quiero decir Ay, ya me van a decir algo No me pune por favor Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video De uno al diez ¿Cuánto le dan A esta cuenta Que costó un dólar? Déjenme saber en los comentarios Si fue un buen trato O si salí ganando yo O si salió ganando él Nos vemos Hasta la próxima Adiós Woo Woo ¡Gracias!